Sin árboles en la piel La tierra se muere de frío Sin su verde abrigo Sin árboles No hay nidos, no hay aves No hay trinos en la madrugada Sin árboles los huracanes Derrumban volcanes Sin árboles se acaba el aire Que nos da la vida Sin árboles La tierra se muere de frío Sin su verde abrigo Sin árboles No hay ríos, no hay lluvia Ni gota de rocío Sin árboles Huracanes sepultan poblados Sin adiós Huracanes derrumban volcanes Sin perdón No hay violines, guitarras, no hay flautas No hay tambor No hay semillas, no hay néctar, no hay polen No hay verdor No hay raíces que amarre la tierra No hay frescor No hay frescor Huracanes sepultan poblados Sin adiós Sin árboles Sin árboles Sin árboles La tierra se muere de frío Sin su verde abrigo Sin árboles No hay nidos, no hay aves, no hay trinos En la madrugada Sin árboles Sin árboles Los huracanes Derrumban volcanes Sin árboles Sin árboles Se acaba el aire Que nos da la vida Sin árboles Sin árboles La piel La tierra se muere de frío Sin su verde abrigo Sin árboles No hay ríos, no hay lluvia Ni gota de rocío Sin árboles 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 Gracias.